¿Cuáles son las herramientas que uno necesita para motivar, para mover un equipo de trabajo? Siempre que uno tiene un equipo, uno tiene que ver dos cosas que mueven a las personas. Uno las mueve, la parte lógica. Muchas personas solo se enfocan en la parte lógica. La otra parte, la parte emocional. La parte lógica tiene un crecimiento lineal. La parte emocional tiene un crecimiento exponencial. ¿Qué es decir? Lineal, el crecimiento va a ser de 10.000 a 20.000 a 30.000. Un crecimiento exponencial. Una persona va de 10.000 a 6.000 a 1.000.000. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Tener un crecimiento lineal o un crecimiento exponencial? ¿Qué me refiero con eso? ¿Qué es la parte lógica? Las personas en formar su equipo se enfocan en las habilidades. Les voy a enseñar a cómo vender, les voy a enseñar los scripts, les voy a enseñar en cómo cerrar las ventas. Eso está muy bien, excelente. Está la parte lógica. Pero la parte emocional, uno tiene que entrenar en la fuerza y voluntad de la persona. De las personas que están trabajando con nosotros. Se pueden llegar hasta tarde, se levantan temprano, llegan a tiempo. La persona tiene deseo de trabajar. Esa es fuerza y voluntad. Cualquier persona puede hacer los ejercicios en el gimnasio. Pero no todas las personas tienen la fuerza y voluntad para ir al gimnasio en la mañana. Entonces, si uno quiere un crecimiento exponencial, tiene que enfocarse en la fuerza y voluntad más que en las habilidades. Siguiente. Muchas personas dicen planeación. Voy a hacer planeación del año. Voy a hacer planeación del año 2022. Si no hay misión, la parte emocional del plan es cuál es la misión, por qué es lo que vamos a luchar. ¿Cuál es la misión? Puede ser vamos a cambiar el futuro de la familia. Vamos a cambiar el futuro de mi familia. Voy a cambiar. Esa es la misión. Una es la planeación. Vamos a poner los números. Vamos a planear. Eso va a ser el crecimiento. Pura planeación es lógica. Tener una misión clara de la compañía es emoción. Siguiente. Tener sistemas. Claro que hay que tener sistemas. Los sistemas nos ayudan a escalar el negocio. Los sistemas nos ayudan a poder duplicarnos. Pero el sistema, simple y sencillamente, es algo lógico. La parte emocional del sistema es tener sueños. Es soñar. ¿A dónde vamos? ¿Por qué es que vamos a crear esos sistemas? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando la empresa sea grande? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando la empresa no tenga deuda? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando usted que está escuchando tenga la casa de sus sueños, el carro de sus sueños? ¿Cuándo se va a sentir cuando salga de las deudas? ¿Cuándo tenga todo eso acumulado? ¿Cómo se va a sentir usted? Esos son sueños. Nosotros tenemos que acordarnos de nuestros sueños. Los sueños es lo que motiva al sistema. Siguiente. Lógica. Es tener capital. Tener dinero. Pero sí, tener dinero es importante. Tener capital en la empresa es bien importante. Pero siguiente, la parte lógica. Lo que mueve no es el capital. Muchas personas tienen capital, pero no tienen visión. Alguien una vez me dijo el consejo que a nadie le importa dónde uno está. A nadie le importa dónde uno está en este momento. A todos le importan a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la visión de la empresa? Y la visión de la empresa tiene que ser algo claro. Algún día vamos a tener 250 mil agentes. Algún día vamos a ser una empresa que va a tener mil millonarios. Algún día vamos a ser una empresa evaluada en 10 billones de dólares. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Y a cuántas personas incluye? La visión mueve. Capital no mueve. La visión mueve. Siguiente, hay personas que dicen, voy a competir, voy a competir, voy a competir, voy a competir con tal equipo, voy a competir con tal empresa. Tengo una competencia. Sí, la competencia mueve. Pero no mueve nada más que tener un enemigo. A veces nos han escuchado, no, no tengan enemigos. Hay muchísimos enemigos. Les aseguro que hay una persona escuchando y usted tiene un negocio. Hay una persona que daría lo que fuera para que usted no estuviera en su negocio. O comerse todos sus empleados. O comerse todos sus clientes. Hay un enemigo. Un enemigo mueve más. Y si usted no cree, usted se piensa, yo no tengo enemigos. Quizás no es tan grande, por eso no tiene enemigos. Todas las personas cuando van creciendo van a tener enemigos. Michael Jordan dice, él se creía, él se imaginaba enemigos. Y por eso tenemos a Michael Jordan. Él no solo era competencia, él creaba enemigos. Y por último es tener soporte. Hay personas que dicen, yo estoy bien porque tengo staff. Sí, staff es lógico. Pero es más importante tener cultura. ¿Cuál es la cultura de su equipo? No se enfoque solo en tener staff. No se enfoque solo en tener personas que trabajan con usted. Enfóquese más en tener cultura. ¿Cuál es la cultura de su empresa? Así que, recuérdese. ¿Quiere crecer linealmente? No se preocupe. Enfóquese en lo lógico. ¿Quiere crecer exponencialmente? No tenga miedo. Enfóquese en lo emocional. Lo emocional le va a dar un crecimiento exponencial. Y yo me imagino que es lo que usted quiere también hacer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.